La Iglesia de Jesucristo Me esperaba que hubiese un espacio tan grande con tanta gente cuando yo necesitaba mis cuatro muros y no quería estar ahí, no quería. Esas son las cartas que te mandamos. A fines de los años 70, el Mir decidió el retorno de sus militantes a Chile. Mi madre decidió retornar, pero no podía llevarme con ella, porque debía hacerlo clandestinamente. Me explicó que debíamos separarnos, que yo me quedaría en un proyecto de vida comunitaria, con muchos niños, al cuidado de padres sociales. Juntos formaríamos una gran familia, llamada Proyecto Hogares. O sea, yo siempre he sentido que yo me diría que iba en un proyecto. Ella me preguntó y yo dije que sí, y hasta el día de hoy yo dije que sí. Yo fui en un proyecto, yo fui a lo que viniera. Cuando llegaron ustedes, se instalaron ustedes, el edificio cobró vida, había luz, y la cuadra se llenó de niños. Han pasado años para todos nosotros. Ese sigue siendo el edificio de los chilenos. El edificio de los chilenos. Ese no tiene otro nombre, el edificio de los chilenos. ¡Gracias!